Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy comienza el programa número 22 de 4G, Periodismo de Última Generación. Y hoy con una invitada de lujo, a días de las PASO, estamos con la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires del PRO, María Eugenia Vidal. El otro día le dijeron, no, porque María Eugenia se enojó, porque tratábamos por el nombre y no por el apellido. Le dieron la marca más difícil. Dice, ¿viste cuando vas a jugar al fútbol y le dices, no, marcar al más hábil, al más complicado? Bueno, le vamos a preguntar cómo se va a manejar con los varones del conurbano. Muchas preguntas tenemos para 30 minutos del programa. Si le conviene esta pelea de Domínguez y a Níbal Fernández. Y además, Macri dijo en las últimas horas que en estas PASO no va a ganar el PRO. ¿Coincide? Así comienza 4G. 4G, datos del programa de hoy. María Eugenia Vidal, mano a mano, en la recta final a las urnas. Además, ¿cómo cree que impactó en la gente el giro en el discurso de Macri de las últimas semanas? La campaña del kirchnerismo en la provincia se enrareció con denuncias y acusaciones cruzadas. ¿Eso beneficia al PRO? Vidal, ¿siente que va a ser la próxima gobernadora bonaerense? 4G, periodismo de última generación. María Eugenia, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? No, gracias a ustedes. ¿Cómo va? Estamos a cuatro días nomás de las PASO. Falta poquito, sí. ¿Cómo crees que va a ser el domingo? Hoy escuché que vamos a tener un número certero cerca de la una y media de la mañana, ¿sabés? Sí, y bueno, es esta forma de votar que atrasa, ¿no? Con una boleta de más de un metro, con miles de boletas que uno tiene que reponer todo el tiempo para que no te la roben, el escrutinio es muy lento. Así que sí, va a tardar. Mauricio ya se comprometió y yo también tomo el compromiso cuando sea gobernadora. En el 2017 no vamos a votar así. Vamos a votar como en la ciudad, con boleta única electrónica, sin hacer colas, adelante de los fiscales, de manera transparente. Uno se pregunta de qué tienen miedo, ¿no? Qué tienen que ocultar, que no pueden ir a un sistema mucho más moderno. Cuando vamos a jugar al fútbol, recién dado el ejemplo, a alguien le toca el más difícil, ¿sí? Marcar al más difícil. ¿A vos te dio a bailar con el más complicado, digamos, Mauricio? A mí me gusta lo difícil. ¿Te gusta? Yo soy alguien que nunca en la vida ha tomado caminos obvios. Y la verdad que elegí la provincia para vivir hace más de 10 años y es un lugar donde quiero seguir viviendo, ¿no? Quiero que mis hijos crezcan. Y la verdad que sentía que ahí hacía falta. Si hay un lugar de la Argentina que necesita gente que se comprometa y que haga cosas concretas para que la gente viva mejor, es la provincia de Buenos Aires. ¿Recordás el día que te dijo Mauricio, mira María Eugenia, vos vas a la provincia, quiero que seas gobernadora? ¿Recordás ese día? Fue después de la elección de 2013, de la elección en la provincia y en otros lugares del país. Y ya veníamos hablando, en realidad no fue de un día para el otro. Y tomamos la decisión juntos, porque Mauricio tampoco es alguien que te impone, ¿no? Que te dice vos vas allá, vos vas acá. La verdad que es una persona que escucha. Y yo coincidía con él en la necesidad de fortalecer el equipo en la provincia. Y bueno, me largué. Sí, fue una decisión, no solo de los dos, de muchas otras personas también del PRO, que sentían que yo podía hacer un aporte ahí. A cuatro días está más caliente que nunca la campaña, mirá. Así es. La campaña electoral encara el tramo final, con hechos que conmocionaron la escena política. Hemos visto ayer un programa cachivachesco, vergonzante. Es un hecho deleznable. Las acusaciones contra Aníbal Fernández del programa de la Nata sacudieron la campaña y dispararon la interna entre los candidatos del oficialismo. Es una agresión licellana, financiada como una parte de dinero, una millonada, que puso los mil contrincantes en la primaria abierta simultánea obligatoria del Frente para la Victoria. El hecho de que el jefe de gabinete haya sido objeto de una denuncia mediática, no nos milita a ensuciarnos. Desde el Frente Cambiemos agitan el fantasma de posibles maniobras de fraude electoral. Esto es lo mismo que me hicieron en el 2007. Se ordenaban robar boletas. Están preparando el FOD porque están perdiendo. En nuestro futuro, ellos por más viveza que quieren hacer, por más trampas que quieran llevar a cabo, no lo van a poder alterar. En el macrismo llegan a las PASO, luego de dos semanas con un giro en el discurso, que sorprendió a propios y extraños. Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal, pero bien administrada. Las elecciones que tanto esperan los argentinos llegan en el punto más caliente de la campaña. Muchas preguntas dejó el informe. Primero, ¿a quién le conviene esta pelea de Daniel Fernández, Domínguez, esas declaraciones? A nadie. A nadie. A nadie. La verdad que yo siento que esta interna, los ex puestos frente a la gente, tal cual son. Y esa no es la política que yo quiero para la Argentina, no solo para la provincia de Buenos Aires. Creo que más allá de las acusaciones, que son gravísimas, y frente a las cuales Aníbal Fernández no solo tiene que hacer conferencia de prensa, sino presentarse al fiscal federal de turno y que él se investigue, más allá de eso, lo que se muestra es un sistema. Acá hay un sistema que viene gobernando la provincia de Buenos Aires hace 28 años, y durante esos años cada vez hubo más droga, no menos, cada vez hubo más consumo, porque el consumo crece, porque para cualquier chico acceder a la droga es cada vez más fácil. Y no pudieron, no supieron, no quisieron resolverlo, no quisieron tomar la decisión política de enfrentar el narcotráfico. Durante años nos dijeron que había solo, que la Argentina era solo un país de tránsito, no reconocían que el consumo crecía, no reconocían que había laboratorios, y hoy tenemos lo que tenemos, tenemos municipios del conurbano, como Lomas de Zamora, como Quilmes, como José C. Paz, que tienen una tasa de homicidio mayor que la de la Ciudad de México. Digo, esto está pasando hoy. Ahora, que un candidato sea acusado de narcotraficante, asesino, y además que el otro candidato del mismo partido baile a la noche en el mismo canal, ¿no te combina a vos, no le combina al pro? Es que lo que yo aspiro, Gustavo, más allá de una elección, es que haya mejor política. Lo que la gente quiere es que haya mejor política. Porque después cuando yo le voy a tocar el timbre a alguien, como me pasó en Varadero, que me recibió Alicia, en esto de ir a tocarle el timbre a la gente, y Alicia me dijo, yo no voy a votar a nadie, yo voy a votar en blanco. Y le dije, ¿por qué? Yo perdí a mi hijo hace un año suicidado por drogas. Me cansé de denunciar quién las vendía, me cansé de buscar a alguien que me ayudara para tener un centro de tratamiento gratuito porque no tenía para pagar su tratamiento. Nadie la escuchó, ¿no? La verdad que me hubiera gustado que debatiéramos durante esta semana qué vamos a hacer cada uno para evitar que esto pase, qué vamos a hacer para que la gente sienta menos miedo y no se sienta tan sola. Es terrible que estemos discutiendo si un candidato a gobernador que además es jefe de gabinete, es asesino narcotraficante y que eso se lo esté haciendo el presidente de la Cámara de Diputados. Esa no es la Argentina donde yo quiero vivir. Por eso todo esto, lo único que muestra es que tenemos que cambiar, pero que tenemos que cambiar en profundidad. Acá el debate no es ni Aerolíneas Argentinas, ni YPF. Nos han querido llenar de relatos. El debate es cómo queremos vivir, con qué tipo de política queremos vivir. ¿En ese informe del domingo crees? En lo que viste de la nata, en el informe, ¿crees? Quisiera creer que no es cierto porque sería muy terrible y muy grave que fuera cierto. Ahora hay algo que es verdad. La droga en la provincia entró y cada vez más. El consumo de éxtasis en estos 10 años creció 1200%. Pastillas, efedrina. El consumo de cocaína, 300%. El consumo de Paco, 120%. 6 de cada 10, chicos, no lo digo yo, lo dice el Cedronar en la provincia de Buenos Aires, en el último año reconoce haber tenido contacto con drogas. 6 de cada 10. 6 de cada 10. De 14 a 19 años. Yo tengo una hija de 14. Nadie está exento. Necesitamos una política que cuide a esos chicos, que cuide a sus madres. Todos estamos preocupados. Todos los que tenemos chicos tenemos problemas. Pero claro. ¿Y cómo se corta eso? Rápido, fácil. Primero, con la decisión de no tener intereses ni compromisos con nadie más que con el que te votó, más que con el que gobernás. Acá ha habido intereses cruzados, ha habido complicidades. La droga no entra de esa manera si no hay complicidad policial, judicial, política. Acá se necesita alguien que gobierne que no tiene compromiso con nadie y que además tiene la decisión de no hacerse el tonto ni mirar para otro lado, sino de enfrentarlo. Hace un rato hablaste de Aerolíneas, que es más o menos lo que dijo Mauricio el día que ganó la RETA. Cuando Mauricio va al escenario y dice eso, ¿a vos te sorprendió o sabías que iba a decirlo? No, veníamos discutiendo hacía tiempo. Hacía tiempo que veníamos discutiendo. Que también muestra capacidad de escuchar, ¿no? Porque nosotros no somos un partido dogmático que venimos con un librito de lo que hay que hacer y no nos podemos mover de ahí. Hemos recorrido mucho, Mauricio ha recorrido el país entero yendo a la casa de la gente y ha escuchado y entendemos que para mucha gente que la Aerolínea de Bandera sea estatal es importante. pero también planteó una discusión mucho más profunda que es ¿qué Aerolínea de Bandera queremos? Está bien que sea estatal pero ¿cómo funciona? Ahí estás al lado de Mauricio cuando habla de YPF cuando habla del ANSES habla de la Asignación Universal por Hijo habla también de Aerolíneas que el kirchnerismo lo tomó como algo positivo para ellos ¿no? Dijo, mirá se vino para nuestro lado ¿se kirchnerizó o se cristinizó? El kirchnerismo no entendió o no quiso entender lo que habíamos planteado y lo que planteó en ese discurso fue un debate mucho más profundo que es ¿qué Estado queremos? queremos un gobierno que sea dueño del Estado para su propio beneficio personal para que los militantes de la Cámpora consigan trabajo y con pérdidas millonarias hacer que la empresa no funcione funcione mal porque al día siguiente de ese discurso hubo 22.000 personas que no pudieron viajar que tenían su pasaje comprado y no solo pudieron perder sus vacaciones su viaje de trabajo su viaje para visitar un familiar enfermo por mala gestión por mala planificación esa aerolínea yo no la quiero definitivamente hubo festejos esa noche después de contar los votos porque fue difícil la tarde y hubo globos como siempre mirá lo que dijo Cristina de los globos del Perú a ver quiero decir los números porque tal vez a muchos no les importen los números pero sin los números hermanos no vamos a ninguna parte esto que le quede bien claro a todos no se gobierna el país con chamullo y globito sino con número y gestión directo cuando dice los que usan globos son ustedes sería bueno saber con qué números porque tenemos un gobierno que no nos puede decir cuántos pobres hay en la Argentina tenemos un gobierno que no publica estadísticas de inseguridad tenemos un gobierno que nos dice que tenemos una inflación que no tenemos tenemos un gobierno que nos miente cómo podés gobernar mintiéndole a la gente y cómo vos podés si sos gobernado confiar en el que te gobierna si no te dice la verdad hay una obsesión por el relato no importa lo que pase que parezca otra cosa la verdad que a mí el relato no me interesa a mí lo que me interesa es que la gente vaya viendo de a poco desde que le cambiás la luz y su calle no es una boca de lobo entonces tiene menos miedo hasta que recuperás la plaza que no puede llevar a sus hijos porque tiene una bandita que va a fumar los fines de semana desde lo chiquito hasta lo más grande que vaya sintiendo que te ocupás de ellos María Juana ya claras de números Mauricio Macri dijo que el domingo no gana el PRO es que lo que dijo es una realidad la oposición está fragmentada y es muy difícil que el domingo con varias altamateas de la oposición una le gane al oficialismo pero lo que sí se va a mostrar el domingo es que la mayoría está a favor del cambio y yo creo que después va a haber una enorme cantidad de gente que nos va a elegir en la elección de octubre porque quiere ese cambio y porque siente que el que más posibilidades tiene de ganarle al oficialismo es Mauricio así que creo que el domingo lo que se va a sentir es primero que somos mayoría los que no queremos seguir con el oficialismo que es lo contrario a lo que el oficialismo pretende instalar no gana el PRO pero gana el cambio el domingo yo creo que gana el cambio definitivamente gana el cambio el PRO va a ser una excelente elección y vamos a tenemos después 75 días más para hacer una gran campaña y llegar a toda la gente que todavía no pudimos llegar hago una pausa cortita te pregunto y después me contestás me respondés ¿tenés miedo que haya fraude sobre todo en la provincia? ya bueno la pregunta está hecha ¿puede haber fraude sobre todo en la provincia? vamos a estar atentos muy atentos ayer escuché que hablaban de fiscales que hay gente que llama tenemos tenemos los fiscales en cada mesa tenemos mucha gente que se sigue sumando y que sigue llamando y la verdad es que estamos bien preparados pero yo le digo a Gustavo a todos los que van a votar el domingo sobre todo con este sistema que atrasa todos somos fiscales y hay un aparato muy poderoso hoy que es el celular que todos lo tenemos para sacar fotos para mandar mensajes de textos para subir las denuncias a las redes sociales no permitan que les roben su decisión el poder el domingo lo tiene la gente y no pretendamos que lo tenga otro que no sea el que vota ¿no? y no dejen que el oficialismo se apropie de ese poder porque cuando le roban la boleta a alguien o el voto a alguien no se lo roban ni a Mauricio ni a mí ni a Sergio Massa ni a La Sota se lo votan al que decidió se lo roban al que decidió ayer los vi a todos ustedes juntos en un programa de televisión y Mauricio hablaba de Bullrich hablaba de Santilli hablaba de Vos hablaba de Montenegro ¿qué te gusta de la continuidad del kirchnerismo? ¿qué ministro por ejemplo qué continuarías de lo que hizo Cristina y Néstor? bueno creo que Randazzo hizo un esfuerzo no alcanzó ¿no? pero hizo un esfuerzo lamentablemente tuvo que suceder la tragedia de once para que eso pasara pero creo que hizo un esfuerzo de gestión en lo que tiene que ver con los trenes que todavía hay que seguir y que hay que seguir con el transporte público en general yo ayer pensaba este gobierno prometió hace más de dos años el metrobús de La Matanza ayer estuve en La Matanza en Barrio Los Pinos un metrobús que fuera por por ruta 3 por camino de cintura le cambiaría la vida a mucha de esa gente hablando con ellos mientras ellos durante dos años prometieron el metrobús más importante que era el de La Matanza nosotros hicimos cuatro y estamos construyendo dos más acá no se trata del relato se trata de hacer se trata de darle una respuesta concreta a la gente y que la gente la vea que vea para creer que le digas que empezás una obra un día y ese mismo día comprometés a terminarla en determinado tiempo y lo haces lo haces la gente está cansada de la reinauguración de la reinauguración y que después no funcione podría ser de pronto entonces Randazzo tiene una imagen para hacer él ha elegido ese espacio político pero creo que ha hecho una buena gestión me nombraste lo único que no está ahora para gobernar digamos que está fuera hoy está en Washington creo en Estados Unidos y la verdad que el kirchnerismo no lo eligió y la verdad que era para mí de los que más gestión había mostrado y en la provincia que continuaría de lo que hizo Scioli yo le valoro a Scioli su actitud de diálogo esta actitud que tiene de integrar de abrirse pero esas buenas intenciones no han alcanzado para resolver problemas muy profundos se encuentran en algunos lugares ustedes los políticos se saludan por supuesto cena de excavación en programas bueno ahora en época de campaña muchas veces nos cruzamos en programas nos saludamos muchas veces nos hacemos bromas yo me peleo con algunos colegas cuando voy a una fiesta no los saludo ni los miro ustedes yo no tengo un estilo confrontativo ni descalificador yo no creo en eso yo no creo que nadie te vote a vos porque muestres que el otro es malo la gente te tiene que votar a vos porque cree en vos porque confía en vos porque cree que sos el mejor para resolver sus problemas no porque el otro es malo entonces yo no he hecho una carrera política basada en lo despectivo en la prepotencia en la descalificación yo no creo en eso como valor porque al día siguiente de la elección vos tenés que seguir haciendo política te vaya como te vaya y tu adversario seguramente hay una parte de la sociedad que lo va a votar y lo vas a necesitar pero se puede potenciar eso desde las PASO a las elecciones en octubre todo el descalificativo yo creo que ellos tienen un estilo agresivo tienen un estilo agresivo si no vas a ver la interna ¿te da miedo un poquito o no? entre ellos no, miedo no me da miedo no me da pero no me sorprendería la descalificación es una forma de hacer política del kirchnerismo ¿no? está en su ADN y la confrontación también lo está y a mí no me asusta ni me molesta discutir ideas y podemos pensar distinto y está bueno enhorabuena que en una democracia no pensemos todos iguales pero me parece que la descalificación personal se corre a un lugar donde a mí yo no lo paso no importa lo que pase no importa que sea campaña no importa que para algunos valga todo yo ese límite no lo cruzo bueno van a un programa de televisión entonces se encuentran con la oposición oficialismo todos juntos ahí se saludan ahora café con quien tomas con quien te sentas a tomar un café con Scioli por ejemplo ¿te sentarías a charlar? con cualquiera me sentaría a charlar ¿con Cristina? pero con todos ojalá nos hubiéramos sentado más veces con la Presidenta podríamos haber hecho muchas más cosas para la ciudad Mauricio muchísimas veces a lo largo de estos años la llamó durante mucho tiempo y no le atendió el teléfono ojalá nos hubiéramos sentado y hubiéramos podido hacer la autopista ribereña que hubiera liberado de tránsito y unido toda la zona norte con el sur de la ciudad y sacarle los camiones a la ciudad podríamos haber hecho el soterramiento del Sarmiento recuperando un montón de espacio verde y espacio público para los porteños hubiéramos hecho tantas cosas el traspaso de la federal para darle mejor seguridad a la ciudad de Buenos Aires mirá todo lo que podríamos haber hecho si hubiéramos dialogado más si nos hubiéramos encontrado más es nuestra obligación sentarte con el otro a escucharlo porque además Gustavo yo soy de las que cree aunque me siento muy diferente a ellos que vos podés aprender siempre más del que más distinto a vos es María Eugenia el final del programa es con el quién es quién vos levantás una de las tapitas ahí y va a aparecer un personaje de la política del deporte por ahí de la farándula y vos decís quién es esa persona para vos quién es a ver qué nos toca mirá quién te tocó qué puntería bueno es la garantía de la continuidad del kirchnerismo es eso si hay algo que nadie puede dudar es que Sanini es Cristina y una vez que se anunció su incorporación en la fórmula no hay duda de que Daniel Scioli es la continuidad una más como no Mirta una valiente una valiente que se anima a decir lo que piensa cuando muchos callan que se siente y que se ha sentido muy atacada injustamente muy querida por la mayoría de los argentinos con un ataque de vuelta de lo que hablábamos antes que cruzó la línea que se metió con lo familiar que se metió con lo personal un ataque bien K inmerecido y la banco por supuesto la banco porque porque se animó a decir lo que muchos se callan una más oh Bernie el que dijo que ayer a la nata lo atacó un indigente el que entró en la casa de Nisman y a los 5 minutos nos dijo que se había suicidado en un operativo que no puede explicar el que mandó un gendarme a tirarse de arriba de un auto para decir que lo habían atacado la seguridad que yo no quiero vos tuviste un cruce fuerte hace un tiempo con él si definitivamente somos distintos yo no soy la prepotencia yo no soy la mentira yo no soy esa forma de hacer política no te gusta bueno a todos le doy la mano cuando me despido a ella le tengo que dar un beso tengo que vender o ya está voy al auspicio le doy un beso María Eugenia gracias por estar con nosotros gracias Gustavo gracias por la invitación un placer y bueno nos encontraremos seguramente después de la paso gracias por estar nosotros nos encontramos el miércoles que viene gracias IOMA más cerca te ofrecemos la más completa cobertura en internación consultas médicas odontología estudios de diagnóstico prótesis y medicamentos libre elección entre los prestadores más jerarquizados de la provincia IOMA más cerca UMED Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? embarazadas mamás antes de ingresar de la maternidad niños entre 6 y 24 meses personas con enfermedades crónicas o obesidad personal de salud y mayores de 65 años para ellos la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país vacunate es bueno para vos es bueno para todos 0800 222 1002 invierta en Brown invierta bien 259 empresas instaladas más de 28.000 puestos de trabajo y en constante expansión se ubica primero en potencial de desarrollo planificación estratégica innovación tecnológica más beneficios impositivos lo convirtieron en el parque industrial más pujante del país invierta en Brown invierta bien gobierno municipal de Almirante Brown sin infraestructura es difícil que el país pueda crecer y aquí desde Córdoba ya estamos haciendo lo resto con recursos propios estamos reasfaltando rehabilitando y construyendo más de 1300 kilómetros de caminos en Córdoba por todo eso desde aquí ya estamos construyendo el futuro de la Argentina tenemos una legislatura más participativa más comprometida con la ciudad conocemos muy bien lo que necesitas esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos sí con vos porque vos sos la ciudad y la ciudad es parte de vos en la legislatura trabajamos para que la ciudad tu ciudad sea la que soñás y la que soñamos todos vení te invito a que la conozcas y la que soñamos